Bueno, entonces vamos a empezar el tema de hoy, pues es un tema bastante también muy, muy frecuente, ahí sí como lo comentaba Luis, pues realmente pues mi objetivo desde el primer día de clase que les dije que los temas realmente iban a ser los más básicos y lo que realmente ustedes es lo que necesitan saber en cuanto a las patologías más frecuentes de piel. Y realmente los temas que estamos viendo son los con los que ustedes se van a topar, tanto ahorita que ya se vayan de EPS, como también ahorita cuando ya empiecen su práctica privada. Entonces realmente estos son como los temas más básicos y los que realmente necesitan ahorita saber como pediatras que ya están por ser, ¿de acuerdo? Entonces el otro tema, pues este es importante también, es el de la biodermitis. Pues la duración más o menos de la clase va a estar unos 15 a 20 minutos. vamos a tratar de abordar lo más importante, pues en los objetivos de la clase vamos a tener que la definición de las diferentes formas de presentación de las infecciones de partes, de las partes blandas en pediatría. Vamos a poner mi cronómetro para cuidar el planteo. El siguiente objetivo es que ustedes puedan reconocer las entidades que presentan potencial compromiso sistemático y tercero, conocer los tratamientos recomendados para cada una de ellas, según los gérmenes más frecuentes involucrados. Esto es muy importante que ustedes puedan reconocer el germen según la frecuencia y con ello, pues puedan ustedes, pues puedan indicar el tratamiento más objetivo y no, pues, indicar un montón de cremas sin saber qué es lo que están tratando. La biodermitis básicamente la podemos definir como infecciones de la piel y sus anexos. Estas producidas, pues, no regularmente, básicamente por dos bacterias, como el estapelocopo aureus y el estapelocopo piógenos. En la biodermitis la podemos clasificar según el nivel de compromiso cutáneo. Cuando afecta a la epidermis, pues, lo regular es con mayor frecuencia o la infección que afecta por la epidermis es el impetivo y la policulitis. A nivel de la dermis ya es la ericipela y el porúnculo. Y a nivel de los tejidos celulares subcutáneos tenemos la celulitis y ya el tejido celular subcutáneo hasta la fascia muscular, estamos ya hablando de una facitis necrotizante. Entonces, esto es como la clasificación según el compromiso cutáneo. La epidermitis pueden ser primarias cuando estas se asientan sobre la piel sana. Pueden ser secundarias, que estas cuando las lesiones se asientan sobre lesiones ya más como eritematosas. Y según el compromiso, se clasifican en localizadas, localizadas con potencial compromiso sistémico y localizadas en anexos cutáneos. Seguramente, la infección superficial, estamos hablando que va a ser a nivel de epidermis, es una infección benigna, regularmente es contagiosa y tiene un pico de incidencia entre los 2 a 5 años de edad. Las formas de presentación de la infección superficial o alimpetivo es costroso, obulloso o ampoyar. El costroso regularmente está dado de nuevo por el estafilococo aureus, o una combinación entre el estafilococo, el estafilococo del grupo A, beta hemolítico del grupo A, y ocasionalmente con estafilococos del grupo C y G. Este polo regularmente es el más frecuente y es más frecuente en la edad preescolar. El limpetivo costroso regularmente va a estar, clínicamente se va a asociar a una pápula eritematosa, la cual evoluciona a vesicocústula y luego se va a manifestar con una costra amarilleta o la famosa costra melicérica, que es lo que ustedes pueden ver en esta zona de aquí, polo regular, que es bien frecuente alrededor de la nariz. Entonces es esta costra melicérica que ya nos puede dar una indicación, o nos puede sugerir que ya está, o el término que utilizamos, impetiginza. Entonces esto polo regularmente es el impetivo costroso. El impetivo a apoyar es la otra clasificación del impetivo. El impetivo a apoyar, en este pues va a haber producción de la toxina exfoliatina del estafilococos. Esta produce daño a los queratimocitos a nivel de la capa granulosa de la epidermis. Esta toxina exfoliatina en lactantes puede producir síndrome estafilocosico de la piel escaldada por la falta de anticuerpos y depuración renal adecuada de la misma. El tratamiento básicamente del impetivo, realmente la elección del mismo depende de diferentes factores. Va a depender mucho del número de lesiones, va a depender mucho de la localización y sobre todo también de la edad del paciente. Regularmente el tratamiento de elección es antibiótico tópico porque estas pues van a regularmente son escasas lesiones y se puede utilizar en menores a 5 años. Regularmente el tratamiento de elección de primera elección es la mupirocina al 2% en un huento que puede aplicarse 3 veces o cada 8 horas al día por unos 5 días. Actualmente la mupirocina, y aquí se me olvidó colocarles, que realmente ahora no se encuentra comercializada actualmente en nuestro país y la otra opción que funciona bastante bien, que puede ser una como una segunda opción es el ácido fucídico que lo pueden conseguir en crema también o en un huento al 2%. Es el ácido fucídico que lo pueden conseguir en el mercado. Siguiendo con el tratamiento del limpetio, también se puede combinar antibiótico oral según va a depender del 5% de qué tan extenso esté o de que sea una bacteria de la comunidad. Esto pues, los tratamientos de elección podemos dar por vía oral la cefalosporina, sobre todo podemos utilizar la mucicilina con ácido clavulánico, podemos usar el trimetropin sulfametatoxol y podemos también usar la cefalexina. En estas dosis, por lo regularmente, pues la mucicilina con ácido clavulánico es una muy buena opción, a dosis de 40 miligramos o 50 miligramos por kilo de día cada 8 horas, esta se puede indicar de 7 a 10 días. La foliculitis es la otra infección, la otra infección la cual es superficial y esta se va a encontrar a nivel del foliculopiloso. Regularmente o principalmente el agente causal, de nuevo, es el staphylococcus aureus y los factores predisponentes para una foliculitis son una foliculitis, sobre todo a nivel del cuero cabelludo, la humedad también favorece mucho, la obesidad es otro factor también y la dermatosis subyacente. Si existe algún tipo de lesión, abrasión o si existe algún tipo de eczema subyacente que nos pueda favorecer a la polonización bacteriana alrededor del foliculopiloso. También alteraciones de la inmunidad, sobre todo en pacientes con psoriasis o dermatitis atóquica, son dos entidades o dos dermatosis crónicas inflamatorias que pueden favorecer al aparecimiento del foliculitis en estos pacientes. Y el otro también, otra enfermedad subyacente también es la diabetes. La foliculitis en sí se manifiesta o clínicamente por pápulas y pústulas de base eritematosa y esto es un punto bastante importante que estas lesiones o estas pústulas siempre van a estar con pelo en el centro. Si dermatoscópicamente lo pueden ver, se va a ver lo que es la pústula o la pápula y dermatoscópicamente verán en el centro de la misma el foliculopiloso en esa zona de ahí. Estos, los pacientes pueden presentar plurito, aunque la mayoría también lo manifiesta, el picor del cuero cabido o la zona donde hay foliculopiloso. Regularmente aparece en cuero cabido, en miembros, pues también en miembros superiores o inferiores y en glúteos, regularmente en miembros inferiores se ve más sobre todo en mujeres. Luego, pues es bien frecuente que luego de que se depilan o se rasuran, es bien frecuente. En hombres se puede ver también en rostro y a nivel de glúteos también, sobre todo en personas o hombres que tienen mucho vello a nivel de glúteos, también se ven muy favorecidos al aparecimiento de foliculitis. Tenemos que tener como todas las enfermedades diagnósticos diferenciales y dentro de los diagnósticos diferenciales de la foliculitis, podemos pues tener una foliculitis por injuria física o química, foliculitis eosinofílica, las picaduras de insecto también nos pueden por ahí confundir un poco en cuanto al diagnóstico, la escabiosis que es muy frecuente en nuestro medio, que también puede por ahí confundirlos en cuanto a la clínica o el diagnóstico, la pseudofoliculitis de la barba e infecciones por especies malas es, siempre pues estar pendiente de alguna tiña o, ¿verdad? El tratamiento de la foliculitis, pues por lo regularmente suelen tener una resolución espontánea, de persistir pues puede utilizarse un antibiótico a nivel tópico y si este pues ya es como un poquito más extenso, puede utilizarse tratamiento por vía oral de igual forma como en los simpetivos. Continuando con las lesiones, la otra lesión es la ericipela. La ericipela pues realmente es una infección también aguda de la piel, la cual es no necrotizante. Esta pues nos va a afectar a nivel de la dermis superficial y pues esta polo regular va a tener un marcado compromiso de los vasos linfáticos subyacentes. En algunos casos es rápidamente progresiva esta dermatosis y pues etiológicamente la ericipela pues también aquí está más frecuente, en este caso es el estetococo piógenes, al contrario de las otras dos anteriores que vimos, que es el estetococo auros. Realmente, como entre bacterias menos frecuentes, pues podemos mencionar los estetococos de los grupos C y G, el estetococo del grupo B y el estetococo caurus. Aunque esto es menos frecuente, de igual forma pueden estar presente en este tipo de etiología. Y los vacilos gran negativos solos o asociados, pues son los otros que también pueden estar o no presentes. La ericipela, la epidemiología y los factores predisponentes para el aparecimiento de esta dermatosis, pues vamos a tener como una curva bimodal, porque puede estar presente en niños pequeños y pues también puede estar después hasta mayores de 60 años la frecuencia. La puerta de entrada más frecuente va a ser traumatismos, como heridas cortantes, picaduras, y los intértrigos famosos que se puede dar mucho, sobre todo en lactantes a nivel del cuello o en obesos a nivel de las ingles o a nivel axilar, y las onicómicos. Entonces, en los neonatos la puerta de entrada o lo regularmente puede ser el cordón umbilical y esta puede diseminarse a la pared abdominal. Otros factores predisponentes, como ya les había comentado, la obesidad, sobre todo en pacientes con mucha obesidad, es muy frecuente en las regiones donde pliegues, los pacientes diabéticos también, y pues puede también, otro factor es el edema secundario a una obstrucción linfática. Esto también se puede ver mucho, sobre todo en pacientes con insuficiencias venosas, y entonces también esto es bien frecuente a nivel de esto. La ericipela clínica, pues clínicamente va a ser una placa donde pueden existir flictemas y bullias. Regularmente hay adenomegalias satélites y la localización habitual, por lo regular, son los miembros inferiores y por lo regularmente puede ser unilateral. Entre las complicaciones de la ericipela, podemos mencionar que puede, pues al final existir o relacionarse a una sepsis, a un síndrome de shock tóxico, a una endocarditis y a una meningitis. Por lo regularmente esto es por las mismas toxinas producidas por el estreptococco beta-hemolítico del grupo A. En cuanto al tratamiento, el primer tratamiento de elección viene siendo la penicilina, que es la primera elección por la frecuencia del estreptococco piógenes como agente causal. En estos casos, algunos recomiendan el uso de la clindamicina asociada hasta obtener el resultado de los cultivos. Entre la profilaxis antibiótica con penicilina, hay que considerar ante el gran número de recurrencias, aún controlando los factores de riesgo. El tiempo de profilaxis oscila entre los 3 y 6 meses. Continuando, la otra elección es el forúnculo. El forúnculo es una infección también del folículo piloso, solo que ésta se extiende a la profundidad de la dermis, que en este es el punto donde se diferencia con la foliculitis. Estos también pueden encontrarse o llamarse carbúnculo o ántrax. Esta, pues prácticamente es una placa caliente, la cual es muy dolorosa y que compromete varios folículos pilosos asociados a múltiples bocas de drenaje y cambios inflamatorios a nivel del tejido conectivo circundante. El forúnculo entre su etiología y factores predisponentes, de nuevo aquí entra el agente etiológico, el estapilocupo auris. Los factores predisponentes realmente no varían mucho de los anteriores. Aquí vemos de nuevo la obesidad, los pacientes con diabetes, pacientes inmunosupresos, pacientes con hiperhidrosis y una dermatitis perexistente como había mencionado anteriormente como la dermatitis atópica o la psoriasis. Y aquí, pues es importante mencionar sobre todo estos pacientes con hiperhidrosis, que son pacientes que presentan una sudoración muy, una sudoración existente muy importante. La forúnculo es recurrente por lo regularmente es porque ya hay portación del estapilocupo auris en harinas, axilas y perine o con el contacto estrecho con un portador de este. Es bien importante cuando ya existe una recurrencia de siempre pensar sobre todo en la ya en la portación y sobre todo donde se da por lo regular donde existe una portación más del estapilocupo auris es a nivel de las narinas. Clínicamente, pues la clínica del forúnculo va a ser un nódulo la cual es un nódulo regularmente eritematoso es muy doloroso y regularmente hay pústula y también en esta parte también va a haber pelo central. Las localizaciones más frecuentes van a ser la cara el cuello a nivel axilar y glúteo. Suele drenar esporádicamente y este excreta el producto de la necrosis del aparato pilosebacio. Por lo regularmente esta por ser algo muy localizado no hay asociación de síntomas sistémicos y por lo generalmente esta al curar pues deja algún tipo de cicatriz como en el caso que están viendo aquí en la gráfica a nivel de estas son unas lesiones a nivel del glúteo que ya cuando drena deja este tipo de algún tipo como de cicatriz. El carbunco o el ántrax pues esta es una placa roja caliente la cual también es muy dolorosa esta compromete varios folículos pilosos con varias vacas o de drenaje esta la localización más frecuente del carbunco o el ántrax es por lo regularmente en el dorso y en el cuello y esta puede acompañarse sí de síntomas sistémicos que es lo que la diferencia del anterior en este caso sí puede existir fiebre una leucocitosis marcada e incluso puede llegar a existir una bacteria y esta también como en el caso anterior también deja cicatriz en cuanto al tratamiento pues las compresas vienen ayudando por lo regularmente compresas calientes y esto es lo que va a favorecer la compresa caliente como en el caso cuando también existe el celulitis el favorecimiento del drenaje los folículos grandes y los carbuncles estos por lo regularmente necesitan realizar un drenaje quirúrgico si se acompaña de celulitis y fiebre o en inmunosupresos si en este caso necesitamos antibióticos orales con cobertura sobre el estafilocupo orales por lo regularmente dejamos la cefalexina la moxicilina también con un ácido clavulánico y la clindamicina el trimetropin también es útil pero por lo regularmente yo utilizo estas dos y básicamente estas son las dos que yo les sugeriría según donde se encuentren y la posibilidad la moxicilina con ácido clavulánico la clindamicina o incluso la dicloxicilina también funcionan bastante bien cualquiera de las dos para la prevención pues ante las recurrencias de nuevo hay que pensar colonización por el estafilocupo aureus y en estos casos pues tenemos que dar medidas de colonización sobre todo si lo tiene el paciente o si lo tuviese algún convivente del paciente en este caso pues podemos sugerir lo que es la moxicilina o también en su caso podemos utilizar como les había dicho al inicio el ácido fucídico al 2% de igual forma y esto también se puede utilizar en las narinas cada 12 horas entre 5 a 14 días esto con la finalidad de venir y descolonizar la bacteria que muchas veces por eso es que se puede dar y es el caso también en algunos niños que se puede dar con recurrencia sobre todo los simpéticos a nivel de fosa nasal o a nivel de la nariz y esto cuando ustedes ya vean una recurrencia pues pueden pensar en una colonización bacteriana a nivel de esta zona y pues la aplicación de hemipiroxina o ácido fucídico a nivel de las narinas pues funciona bastante bien también pues se le pueden sugerir baños con jabón de líquido de clorexidina por unos 5 a 14 días esto también pues con la finalidad de descolonizar a nivel de la piel la otra entidad es la famosa celulitis que ya casi todos la conocemos pues la celulitis es una infección aguda de la piel que compromete por lo regularmente la dermis y esta va a llegar hasta el tejido celular subcutáneo etiológicamente puede ser un estafilococco aureus multiresistente de la comunidad y por lo regularmente el estafilococco aureus es el más frecuente también puede existir el estafilococco beta-hemolítico el grupo el grupo es un estafilococco beta-hemolítico del grupo o el estreptococco agalacta y vacilos gran negativos sobre todo estos vacilos gran negativos se van a ver en pacientes neonatos también pueden estar pues etiológicamente comprometidos aquí entre bacterias pueden haber hongos y micobacterias sobre todo en pacientes con algún tipo de inmunocompromiso el estafilocococco y el hemófilos influenza B han sido los responsables de celulitis sobre todo de la cara en la era prevacunal la celulitis clínicamente pues va a ser una dermatosis de inicio la cual va a ser súbito va a caracterizarse por una placa eritematosa la cual va a tener signos o síntomas de inflamación la cual va a estar va a haber calor rubor dolor y por lo regularmente también tiene bordes poco definidos puede haber fictemas petequias y necrosis en su superficie la localización más frecuente por lo regular un mayor porcentaje van a ser los miembros inferiores aunque también pueden existir en otros sitios como en los miembros superiores pero por lo regular la localización más frecuente para la celulitis son los miembros inferiores puede también presentarse una limpa de neumatías malestar general y fiel entre las complicaciones que podemos tener en la celulitis pues puede haber una complicación sistémica sobre todo una bacteremia pueden haber focos infecciosos a distancia shock séptico y también puede presentar un síndrome de shock tóxico debido a la exotoxina y estas pues obviamente están asociadas a complicaciones graves el diagnóstico de la celulitis por lo regularmente va a ser clínico por lo regularmente también si existe algún tipo de secreción podemos hacer cultivo por piel sana y pues por aquí podemos tener el germen y así obtener el germen y también tener un adecuado tratamiento y una cobertura antibiótica de acuerdo al germen que salga en el cultivo también podemos hacer algún tipo de hemocultivos cuando ya existe sobre todo alguna manifestación sistémica como es la bacteremia ya podemos venir y cultivar al paciente y en estos pacientes lactantes de intervención sobre todo para tratamientos endovenosos en pacientes inmunocompromesos que tengan algún inmunocompromiso que tengan inmunocompromisos y compromiso del estado general pues esto es lo que regularmente nos puede ayudar los los hemocultivos el tratamiento de la celulitis dada también pues la prevalencia del staff auris multiresistente de la comunidad pues por lo regularmente se sugiere un tratamiento que dure por lo menos 14 días y esto también se puede ampliar pero va a depender mucho de la evolución clínica del paciente en casos de celulitis no purulenta pues la clintamicina o la combinación de trimetropin sulfa más la muxicilina parecen ser bastante indicados y en caso de celulitis en el rostro pues tenemos que cubrir el hemófilos influenza B en estos casos pues tenemos que agregar el ácido clavulánico a la muxicilina siguiendo con el tratamiento pues si existe alguna celulitis abscesada pues en este caso como les había indicado si van a estar algún procedimiento quirúrgico para su incisión y drenaje en caso en caso de complicaciones o morbilidades siempre siempre tenemos que asociar el antibiótico la celulitis purulenta con el sudado sin absceso drenable pues regularmente podemos indicar aquí la clintamicina y adecuar al resultado del cultivo por la piel seca tener en cuenta que todo esto por lo regularmente las indicaciones de tratamiento como todo va a depender mucho de la edad del paciente si ya tiene algún tipo de comorbilidad previa alguna inmunosupresión algún compromiso sistemático para determinar la necesidad de intervenciones y tratamiento endovenoso continuamos entonces el lectima es otro tipo de elección es una infección profunda de la piel y esta pues por lo regularmente va a comprometer la la dervis etiológicamente el lectima está dado por el estafilococobeta hemolítico el grupo A el estafavrius y el aeroma hidrofila esta pues por lo regularmente los inmunocomprometidos es el principal etiológico en los inmunocomprometidos el principal agente etiológico es la pseudomona aeroginosa y lo que nos va a provocar va a ser un éctima gangrenos por lo regularmente esto se da mucho en pacientes o infecciones intrahospitalares o nosopomiales estos pues son vacilos gran negativos también pueden existir enterobacter colie pseudomonas cepacia serratia estrepomonas hongos como las aspergilos el cealbicans y también el herpes pueden estar todos estos agentes son los que pueden estar asociados a la etiología del lectima y pues esta va a comprometer a nivel de la dermis clínicamente la ericipela es una vesículopústula que asienta sobre una base eritematosa esta por lo regularmente se forma una úlcera de bordes sobre elevados y que por lo regularmente se va a recubrir de una costra negruzca el diagnóstico por lo regularmente también es clínico en inmunocomprometidos es necesario la realización de cultivos y biopsia de la lesión para confirmar la etiología y adecuar el tratamiento recuerden que en este tipo de pacientes pues son muchas de las bacterias que no que pueden ser secundarias por su nivel de de inmunocompromiso que pueden tener estos pacientes entre el tratamiento pues es realmente es cubrir tratamiento antibiótico para cubrir el estafilococo hemolítico beta hemolítico de ECOG éctima gangrenoso el tratamiento empírico debe incluir la cobertura para pseudomonas eruginosa tratamiento para B lactámico con actividad antiseudomónica como la septacidina y el cepepino el carbamatenem meropenem o imipenem más un amino glucosio pues también son tratamientos de elección la celulitis necrotizante es una infección profunda de la piel y es esta es por lo regular de rápida progresión que afecta el tejido subcutáneo y la fascia superficial sin rebarzal por lo regular que también se llama como una fascitis la celulitis necrotizante puede que se clasifica de tipo 1 o tipo 2 la tipo 1 es polimicrobiana al menos una especie de anaerobia como bacteroides pepto estreptococos y preboleta con o sin algunas especies de estreptococos también puede estar asociado las causadas en el tipo 1 por estreptococos aureos y enterobacterias en esto como por un ejemplo les puedo mencionar la gangrena de formiar o la fascitis necrotizante perianal para los que se recuerdan los que pasaron de externos en la cirugía pues esto es bien frecuente ver aquí esta gangrena de formiar que estoy seguro que si alguien tuvo algún paciente de esto pues nunca se le va a olvidar estas curaciones y del tipo 2 puede ser aquí entra la gangrena estreptococosica hemolítica y el estreptococos del grupo A estos pueden estar solos o combinados con el estapilococos aureos las celulitis necrotizantes por lo regularmente los factores predisponentes para esta dermatosis pueden ser las afecciones que producen disrupciones de la piel también de nuevo ingresan aquí los pacientes inmunosupresos y neonatos con presencia de onfalitis la celulitis necrotizante clínicamente se inicia como una placa eritematosa la cual va a ser edematosa sin límites netos va a existir signos de inflamación como el calor y dolor la cual va a ser a la palpación un signo cardinal de esta afección es el dolor desproporcionado a los signos cutáneos presentes esta va a tener una progresión de metales rápida y córpida y van a haber cambios de color de pierna hasta hacerse marmorio en unas 24 o 48 horas y pueden aparecer también ampollas con líquido espeso de color purpúrico es más frecuente en las extremidades sobre todo en las piernas también puede ser la pared abdominal puede también existir en la zona perianal e inquinal y las heridas posoperatores también puede existir la zona se vuelve indolora debido a la anestesia secundaria a la misma trombosis de los vasos y la destrucción de los nervios superficiales un signo tardío y de mal pronóstico es la isquemia de la piel y la necrosis presente en estos casos el mal estado general con fiebre una irritabilidad también puede existir otros signos o síntomas sistémicos como náuseas puede existir vómitos diarrea y puede ser parte de un cuadro de un shock tóxico estreptocosico la gangrena de fornear como la que les acababa de mencionar esta pues es un claro ejemplo de una celulitis necrotizante la cual esta está localizada en la región escrotal y en la región perinal es más frecuente o producida por los gérmenes de las celulitis necrotizantes tipo 1 esta suele producirse en pacientes con comorbilidades asociadas como la diabetes la celulitis necrotizante es el diagnóstico pues por lo regular como otras dermatosis por lo general es un diagnóstico clínico aquí también nos puede ayudar los laboratorios de reactantes de fase aguda elevados como la velocidad de sedimentación o la proteína C reactiva los cultivos como todo nos van a orientar mucho a la bacteria o a la bacteria etiológica y con ello pues podemos tener un tratamiento indicado y los cultivos del tejido pues regularmente donde se realiza el de ebridad los semiocultivos también pues suelen ser positivos en estos casos y las imágenes como una resonancia magnética es la mejor para evaluar la extensión del compromiso pero esto pues regularmente no podemos retrasar el debridamiento quirúrgico lo tenemos que hacer como antes y radiológicamente pues también podemos hacer pero regularmente aquí lo que va a haber evidencia es de aire subcutáneo radiológicamente el tratamiento para la celulitis necrotizantes como ya lo estábamos mencionando pues por lo regularmente es el debridamiento quirúrgico del tejido necrosado que esto es básicamente lo más importante para obtener una mejor cicatrización de este tejido el sostén clínico pues obviamente va a haber manejo del medio interno y una estabilidad hemodinámica en estos casos pues el uso de la penicilina G nos puede ayudar en el tratamiento y por lo regularmente asociado a un antibiótico antiaeróbico que puede ser la clindamicina o el trimetropin o el metronidazol puede asociarte también a un antibiótico para gérmenes gran negativos que puede estar asociada a una gentamicina a una ceftraxona o a una cefotaxin y considerar también la cobertura para pseudomonas aerotinosa y gran negativos en pacientes neutropénicos de igual forma o sea esto como les digo es un esquema que se puede utilizar pero realmente va a depender mucho también del hemocultivo del cultivo y de también ver que tan resistente es o no a dichos a ciertos antibióticos o si son productores o no de betalactamases si hace sospecha de un síndrome de shock tóxico pues la vancomicina también debe considerarse entonces concluyendo ya pues las piodermitis son una causa frecuente de consulta en la pediatría las formas de presentación pueden comprender en forma superficial los tejidos o comprender infecciones con potencial compromiso sistémico como la celulitis la ericipela o la celulitis necrotizantes los gérmenes más frecuentes involucrados en las piodermitis están el staphylococco aureus y el staphylococco piógenes y se recomienda siempre el cultivo de las lesiones de ser posible esto para rescatar el germen involucrado y adecuar el tratamiento antibiótico de esta manera vamos a evitar la potencial resistencia a largo plazo pues esto es lo que les tenía en la clase del día de hoy les espero que haya abordado lo más importante y que haya sido de su utilidad si tienen alguna pregunta algún comentario pues dejo abierto ahorita para que lo puedan formular con mucho gusto pues lo podemos hablar bueno nadie tiene alguna duda o preguntan si no damos por terminada la clase de hoy muchas gracias 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 doctor bueno entonces solo para decirles la próxima semana es la clase de las de las dermatosis más frecuentes en el resignación esta va a ser impartida por la doctora Miriam Osorio quien es otra pediatra dermatólogo que nos estará dando el próximo jueves a la misma hora la clase esta oigan entonces por ahí el día lunes les estaremos enviando la bibliografía que la doctora utilizará para para fines de la clase oigan así que cualquier cosa igualmente me pueden escribir a mi correo electrónico o hacerme llegar la duda o pregunta ahí con el doctor Montiel de Igualtornoyer que pasen feliz noche entonces descanse gracias muchas gracias 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 gracias